El 16 de agosto de este año ya, el presidente de la república cumple dos años al frente de la dirección del país, de los dominicanos, Luis Abinader. Quisiéramos saber, gente de Nueva York y sobre todo de aquí de Manhattan, qué opina con relación a los primeros dos años de gobierno de Luis Abinader. Vamos a ver. Don, hágame el favor, usted es dominicano, qué usted opina de los primeros dos años de gobierno de Luis Abinader. Excelente, muy bien. Para mí ha sido un gobierno bueno. Usted es dominicana, doña, ¿de qué parte? Ay, amigo, yo no... Brevemente. No, que no puedo. Está bien, muchas gracias, muchas gracias. Sigo aquí. Dominicano, dominicano, ok. Amigo dominicano, ¿de qué parte de la república? De Moca. ¿Su nombre cuál es? Feliciano. ¿Qué usted piensa, cómo usted opina de los primeros dos años de gobierno de Luis Abinader? Cualquier gobierno en este tiempo tiene restricciones saliendo de una pandemia. Él lo ha hecho bien en muchos sentidos, en otros. Ha tenido problemas para estabilizar los precios de la comida, precios de combustible, diferentes cosas. La canasta familiar se disparó por la nube. Bueno, pero está bien, ya opinó. Dominicano. Músico, déjame músico. Músico. ¿De qué parte de la república? Yo soy siempre a hielo. ¿De dónde? Yo soy siempre a hielo, vanilejo. Vanilejo. Los primeros dos años de gobierno de Luis Abinader, ¿qué le parece aquí en Nueva York? Bueno, no me está haciendo su trabajo. Porque el único gobierno que ha llegado allá, que ha metido todas esas partidas a drones, presos, que han acabado con la humanidad ya, ha sido Abinader. En Nueva York, hermano, ¿de qué parte es usted de la república? Vegano. Vegano. Los veganos somos secos. Gente buena, gente sana. Sacos ríos. No, no, nosotros somos canos. Los veganos somos todos. Gente de cuerpos sana. Todo, exacto, todo bueno. ¿Qué usted piensa de los primeros dos años de gobierno de Luis Abinader? Muy bueno. Pero lo mejor vienen cuatro años más. Bueno, vamos a ver, seguimos aquí en Manhattan. Hágame por favor, doña. En Manhattan, la gente dominicana, ¿de qué parte? San Francisco de Mancorín. El gobierno de Luis Abinader en estos dos años, ¿qué le parece? Bueno, de política nada. ¿Qué le parece? Lo ha hecho bien Luis Abinader, lo ha hecho malo, lo ha hecho regular. No sé, porque tengo mucho que no voy allá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos aquí en Nueva York, en este sondeo. Hágame el favor, dominicano. Dominicano. ¿De qué parte? De la capital, de San Francisco. El gobierno de Luis Abinader en estos primeros dos años, ¿qué le parece? Bueno, para mí no ha hecho prácticamente nada. Correcto, muchas gracias. Esa es su opinión, la respetamos. Seguimos aquí. ¿Amor, tú eres dominicana? Peruana. Peruana, gracias, no hay problema. Hermano, usted es dominicano, ¿de qué parte de allá? No, no soy dominicano. No es dominicano. Doña, usted es dominicana, ¿de qué parte de allá? No, yo soy mexicana. Mexicana, ¿usted es dominicano? Dominicano. Yo sí. ¿De qué parte de la república? Yo, Sánchez, para allá, capital. Estos dos años de gobierno del presidente Luis Abinader, ¿qué le parece? No, le toca, le toca. ¿Qué le parece? ¿Lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho más regular? Sí, bien, bien. Lo ha hecho bien, dice él. Bueno, seguimos aquí. Estamos, doña, usted es dominicana, no, no es dominicana. Bueno, estamos en el Alto Manhattan. ¿Qué opinan la gente? Hermano, hermano dominicano. No. Muchas gracias, ¿dominicano? No. Bueno, seguimos aquí. ¿Dominicano, sí? No, sureño. Sureño. Bueno. Usted es dominicano y mi hermano, ¿de qué parte de la república? Yo soy cubano. Ah, es cubano, correcto. Tengo aquí. ¿De qué parte del país tú eres allá, dominicana? De México, soy mexicano. Ah, es mexicano, seguimos aquí. Hágame el favor, ¿de qué parte es usted de la república? No me dice nada, va muy rápido. Seguimos consultando a la gente aquí en Nueva York. ¿Qué dicen los dominicanos? ¿Dominicano? Boricua, papá. ¿Dominicano, hermano? Claro que sí, sí. ¿De qué parte de la república? San Francisco. Los primeros dos años de Luis Abinader, ¿qué te han parecido? No tengo idea. Muchísimas gracias, dice que no sabe. ¿De qué parte de Santo Domingo tú eres? No. Ah, bueno, no hay problema. Señor, ¿qué le ha parecido los primeros dos años del presidente Luis Abinader? Yo no soy de dominicano. No es dominicano. ¿Usted es dominicana, dama? Dominicano, los primeros dos años de Luis Abinader, ¿qué le han parecido? Lo mejor del mundo, lo mejor del mundo. Muchas gracias. Gente opinando aquí en el alto Manhattan sobre los primeros dos años del gobierno de Luis Abinader. Malo. Muchas gracias, está bien. Su opinión la respetamos. Estimado, hágame el favor. ¿Usted es dominicano? No. Ah, bueno. ¿Dominicana, dama? No. Ok, está bien, gracias. Bueno, ¿qué dicen los dominicanos aquí? Hermano, ¿dominicano? No. ¿Usted es dominicano? ¿Usted es dominicano, señor? Ok. Dime, Jordi. Sigo para adelante. Bueno, esto no es fácil. Estamos consiguiendo dominicanos aquí en el alto Manhattan. Teleuniverso está en el alto Manhattan. Señor, los primeros dos años del presidente Luis Abinader, ¿qué le han parecido? Un hombre está trabajando bien, caballero. Está trabajando, está trabajando. ¿Y usted qué dice? No digo nada. No dice nada, ¿correcto? Hágame el favor, los primeros dos años del gobierno de Luis Abinader, ¿qué le parece? Bueno, bastante bueno. A lo mejor que ese no va a parecer. Muchísimas gracias. Bueno, dice uno. Hermano, ¿usted es dominicano? ¿De qué parte de allá? No, yo tengo 57 años aquí. Está bien. El gobierno de Luis Abinader, de acuerdo a lo que usted ha oído, ¿bueno, malo o regular? Regular. Muchísimas gracias. A mí el favor, a mí el favor. Somos dominicanos. ¿De qué parte tú eres de allá? San Francisco de Macarillo. El gobierno de Luis Abinader, en los primeros dos años, ¿qué te ha parecido? ¿Bueno, malo o regular? Bueno, en verdad yo no sé mucho de política, pero no me ha parecido muy bien. Está bien, gracias. ¿Seguimos aquí? Hermano, ¿usted es dominicano? No, me dice que no. Seguimos aquí, Jordi, dame tiempo. El sondeo, en esta oportunidad, desde el Alto Manhattan. ¿Usted es dominicano? Bueno, ¿de qué parte de la República? Deme 15 segundos. De Moca. De Moca. El gobierno de Luis Abinader cumple dos años. ¿Qué le han parecido? ¿Bueno, malo o regular? Dentro de la posibilidad y de lo que él encontró cuando recibió, creo que está adoptado de las mejores intenciones. ¿Bueno, malo o regular? Para mí es bueno. Bueno, muchísimas gracias. ¿Dominicano de qué parte? ¿Tú eres de allá? Santiago. De Santiago. Luis Abinader cumple dos años. ¿De qué tú crees? ¿Bueno o malo o regular? Regular. 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 ¿Por qué? Porque no ha podido totalmente con los corruptos. Muchísimas gracias. ¿De qué parte de la República son ustedes? Perdónenme. Ah, San Cristóbal. ¿De San Cristóbal y usted? Sí, San Cristóbal. Presidente Luis Abinader cumple dos años gobernando. ¿Qué le ha parecido a su gobierno? ¿Bueno, malo o regular? Excelente. Excelente. ¿Y usted? Sí, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, se me va el tiempo. Me dice Jordi ya en el Alto Manhattan, el gobierno de Luis Abinader. ¿Qué le ha parecido en estos primeros dos años? ¿El gobierno de qué? De Luis Abinader, República Dominicana. ¿Usted es dominicano? No, yo sí. Ah, está bien, gracias. Ah, está bien. Bueno, vamos a despedir este sondeo que concluimos ya en el Alto Manhattan. Gente ha opinado del gobierno de Luis Abinader. Ustedes son los que saben sobre la situación. Ellos han opinado, ustedes valoran. Desde el Alto Manhattan, Jordi está en la cámara. Para nosotros, para la mejor forma de decir buen provecho, seguimos.